Siempre decimos un placer encontrarnos nuevamente para informarlos. ¿Vamos directamente con los temas destacados en estos títulos? Estos son. Restricciones inútiles. Otro femicidio sacude a Mendoza. Una mujer fue hallada muerta en General Alvear y su esposo confesó ser el autor del crimen. Roxana Ferreira fue hallada con un corte en el cuello en un desagüe este lunes por la mañana. El sujeto había estado con arresto domiciliario que le fue levantado hace pocos días, pero tenía prohibición de acercamiento. Contaba con antecedentes de violencia familiar por agresiones a su pareja y una de sus hijas. En lo que va de este año hubo 10 casos de femicidio en nuestra provincia. Terceros, abstenerse. El Estado comprará los medicamentos del PAMI sin intermediario. La medida permitirá que unos 5 millones de jubilados accedan a una mejor oferta de esos productos. El anuncio lo hizo el presidente, en donde destacó que a partir de este mes acordarán con cada laboratorio, ampliando la oferta y motivando una competencia más justa. Más de 100 laboratorios ya firmaron con PAMI y estarán en igualdad de condiciones para ofrecer sus productos a los afiliados. Cálculos diferentes. En enero aumentará la tarifa de los taxis en Mendoza. La asociación que los Nuclea pretende un 43% de incremento, mientras que el gobierno solo autorizará un 35.5%. A pesar de las diferencias de los estudios de costos, de una y otra parte a Protam aceptará la oferta oficial. Aseguran que Mendoza es una de las provincias que tiene más barata la bajada de bandera. Con el incremento subiría a 29 pesos, mientras que en Rosario, según los propietarios, cuesta 43 pesos. 20 con 3 minutos. A esta hora una temperatura para compartir con todos ustedes de 27 grados a esta hora de la tarde noche ya, cuando nos encontramos en casa. Y estamos viendo aquí, paradito, recién llegado, corriendo vino al estudio. Sí, parece que frotás la lámpara y apareces. Es como el genio. Me veo en la tele y me acuerdo de mi padrino que me quería con mucho amor, bonito, y me decía, cuando empecé a ensancharme, me decía, ha echado cuerpo mi pollo. Bonito, no me quería así gorda, entonces me decía, ha echado cuerpo o me ha dejado. Viste, la familia siempre es buena. Es la tele la que engorda. Me veo grande. Conticipo, Juli. A vos te tiene que haber pasado, Ricardo, porque sos un hombre que ha pasado la infancia en el campo. ¿Te acordás cuando había un arco iris que te decían, si vas al final del arco iris vas a encontrar un tesoro? Que eran monedas de oro en una olla. De los duendes lo ponían. En realidad es una leyenda irlandesa. Fuimos al final del arco iris y ¿saben qué? Encontramos un tesoro y lo vamos a compartir con ustedes. ¿En serio? El espacio se llama el tesoro y el arco iris. Me encantó. Bueno, en un ratito entonces lo compartimos. Todo en incógnita, ¿eh? Sí, señor. Bueno, enseguida Julián Cháver nos va a develar este anticipo de tiempo misterioso. Claro, totalmente. Bueno, y arrancamos con el desarrollo de la información y tiene que ver con esta triste noticia que amanecimos todos los mendocinos. Un hombre que tenía prisión domiciliaria, que le había sido levantada hacía muy poco esta restricción, pero que además tenía prohibición de acercamiento al hogar donde vivía su ex esposa y sus hijos, no respetó esta orden. Exactamente. Muy temprano, cuando Roxana salió para su trabajo en su motociclista, lamentablemente fue interceptada por este sujeto. Según los trascendidos habrían tenido una discusión que lamentablemente terminó con este fatídico final. De acuerdo a las investigaciones, este hombre sabía perfectamente cuáles eran los movimientos de su expareja. Temprano ella llevaba a los chicos a la escuela. Exacto. Después en su moto iba a cumplir con sus tareas habituadas. Exacto. El hombre la sigue también en una moto, la detiene, la encierra, la detiene, allí comienza a desarrollarse la taqueta. Este hombre ya tenía denuncias por violencia familiar inclusive, porque no solamente violencia contra su pareja, sino también para con una de sus hijas. Así es, por eso esta restricción de acercamiento que no cumplió otra vez, otra vez una medida judicial que no se cumple y termina lamentablemente con una mujer muerta. Vamos a escuchar al jefe distrital de General Alvear, comisario Rafael Videla, que cuenta más detalles de este terrible hecho. No puedo confirmar el móvil o los motivos de la confrontación, digamos, que terminan con la vida de esta mujer. Se está investigando eso. Sí puedo decir y confirmar, digamos, que la muerte ha sido violenta con la utilización de algún tipo de arma blanca. Las heridas que le provocó el agresor terminan con la vida de la mujer casi de inmediato. Luego en las inmediaciones, como ya dije, se logra dar con esta persona, quien no ofreció resistencia ninguna, se entregó. El año pasado hubo una detención de esta persona, que estuvo privada de su libertad justamente por otro hecho de violencia de género, y que habría sido víctima también de esta misma persona. ¿Los hijos de esta mujer saben con quién quedaron? ¿En custodia de quién? La señora proviene de una familia numerosa. Esta misma familia se ha hecho cargo por ahora de los chicos. Una vida que se va de forma violenta, chicos que quedan sin la mamá. Es un tema sencillo. Según las estadísticas, llegan a 85 el número de niños en la provincia de Mendoza que han perdido su madre por causas de violencia de género, por causas de femicidio. Acá tenemos tres chicos, tres chicos más que lamentablemente quedaron sin su mamá. Vamos a tener en minutos nada más imágenes de una marcha que ha sido convocada por vecinos, amigos, familiares, allí en la localidad del sur mendocino, allí en General Alvear, justamente para pedir por la justicia y sobre todo nuevamente hacernos eco de este basta por la violencia machista. Esta violencia que hoy lamentablemente terminó con otra mujer muerta. Minutos, vamos a estar actualizando. Vamos a cambiar rotundamente de tema. Cuando son las 20 con 7 minutos, con 27 grados de temperatura, ¿sigue ella de festejo? Es la pregunta que me hago. Y estábamos todos de festejo porque la verdad que a mí me emocionó, me provocó orgullo, admiración verla allí. A todos los compañeros de Sofi. ¿No? A mí yo de seguro estaba, lo dejé grabando, no podía quedarme en casa, lo dejé grabando porque dije estaba segura que Sofía Fernández se iba a traer el premio para Mendoza. ¿Cómo estás, Sofi? Hola, pequeña Sofi. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya caíste? Me decía por mensajito, todavía no caigo al otro día, me decía. Y hoy hemos trabajado todo el día, así que no hemos podido ni festejar con Gerardo. Pero sí, obviamente que fue una sorpresa muy grata. Más allá de ganar un premio, no hay que perder de vista por lo que ganamos, ¿no? Exactamente. La investigación sobre el caso Próbolo y si bien nos mostramos contentos y felices, no nos olvidamos de que se trata de un hecho lamentable, que bueno, que creo que este premio ayudó a visibilizar este caso porque les digo que sinceramente muchísimos periodistas no conocían el caso Próbolo. ¿Vos sabés que lo vi en la admiración? Y se aprendían. ¿Cómo reaccionaron cuando vos estabas diciendo tu discurso y de hecho cómo lo cerraste en lengua de señas, dedicándoselo a todos ellos por todo el trabajo que llevas adelante y que vas a seguir haciendo? Pero vi la admiración de cada uno de ellos frente al tema. Sí, eso fue quizás lo más fuerte que viví esa noche, más allá de recibir el premio, ¿no? Porque que vengan colegas de la talla de grandes periodistas que muchas veces nosotros no tenemos acceso a dialogar con ellos y que tienen una larga trayectoria en los medios de comunicación importantes de nuestro país que vinieran y nos saludaran y nos felicitaran y se interesaron sobre el caso. La verdad que eso fue maravilloso y digo bienvenido sea que un premio que tenga el reconocimiento que tiene a nivel nacional permita visibilizar un caso como es el Próbolo. Un caso que hoy estamos en La Plata, donde ustedes están viendo que estamos, es en la calle 56 y 6, una de las avenidas principales de La Plata, donde acá no pasa nada, ¿eh? Donde lo del Próbolo nadie habla, donde los medios de comunicación tampoco se ocupan del Próbolo. Y digo, qué mensaje, ¿no? Qué tirón de orejas quizás también para la misma sociedad. Porque en definitiva, más allá de lo que cada uno puede pensar, y esto no tiene que ver con la fe, ni tampoco tiene que ver con la iglesia en sí mismo, esto es contra delitos sexuales que cometieron personas que en esta ocasión trabajaban dentro de una institución religiosa. Y esto no hay que perder el eje en esto, ¿no? Me parece que es lo importante de destacar, y que creo que con cada colega que me preguntó acerca del caso, que me hacía preguntas acerca de cómo fueron estos hechos aberrantes, les destaque esto, ¿no? Que se tratan de delitos de abuso sexual, donde también había corrupción de menores, donde también había maltrato, y que se destacó esto justamente. Así que, bueno, creo que en ese sentido, bienvenido a este premio para visibilizar un hecho que nos duele a todos los mendocinos, y que ahora en La Plata recién ahora se está moviendo, ¿no? Bueno, Sofí, el caso Próbolo a vos te ocupó muchísimo tiempo acá en Mendoza, pero también te está insumiendo un tiempo adicional con lo que ocurrió ayer en ese instituto religioso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pudimos hoy recorrer lo que es todo el Próbolo, y la verdad que da escalofríos, lo decía desde la redacción, la misma sensación que me surgió cuando ingresé al Próbolo en Luján de Cuyo. ¿Estuviste con la fiscal? Con la fiscal, sí, con Cecilia Corfiel, y nos dio varias novedades con respecto al caso de cómo se está llevando a cabo la investigación acá en La Plata, que recién ahora se está moviendo con esta fiscal, porque anteriormente la causa estaba frenada, ya han pasado varios fiscales en esta investigación, y bueno, por suerte ahora se está movilizando, y hay nueve testimoniales ya, que la verdad que lo que han contado es muy doloroso, es aberrante, e incluso en algunos casos más terrible que lo que pasaba en Mendoza. ¿Te parece que escuchemos a la fiscal? Encantada. La causa está en plena investigación, nosotros la dificultad que encontramos respecto de Mendoza son los años que estamos investigando, esto fue muy anterior a lo que ustedes tienen allá, la investigación radica entre los años 79 aproximadamente, y el 2006, que es el último año en el que funcionó el internado. Lo que yo pude establecer, incluso comunicándome con el fiscal de Mendoza, con el doctor Estropiana, que muy gentilmente me ha facilitado información, es que la sistemática es la misma. O sea, el desarrollo de los hechos radican en mucha violencia, mucho maltrato físico, mucho más quizás que el que recibieron en Mendoza, y abusos sexuales, obviamente acá nosotros teníamos nada más que varones, respecto tanto de los sacerdotes como de civiles que cumplían determinadas funciones en la institución. Religiosas hay mencionadas, son siempre las mismas, actualmente no están dentro del próbolo, y estamos tratando de ubicarlas y poder llegar a sus datos filiatorios completos. Los chicos sordos, que esto ustedes lo deben conocer, se conocen por nombre de pila, incluso por seña, entonces eso dificulta bastante poder llegar a los datos personales exactos de las religiosas. Bueno, ya la escuchábamos, ¿no? La palabra de la fiscal, Sofí. Y bueno, y lo que vos decías, esto de aquí fue toda una revolución, se ha marcado un precedente justamente con lo que va sucediendo en torno a la primera condena que ya hemos conocido. Ahora, ¿en La Plata no es lo mismo? No, para nada. Imagínense que todavía no hay imputados, no hay detenidos, mucho menos, no hay defensa y tampoco hay querella. La fiscal está sola y todo depende de la decisión del juez de garantías. A diferencia de Mendoza, que las decisiones muchas las toma el propio fiscal y que justamente quien otorga la detención o que solicita la detención es el fiscal. No pasa lo mismo acá en La Plata. Lo que nos decía la fiscal, y lo compartimos con ustedes porque es una información exclusiva que hemos tenido acceso, es que es muy probable que en los próximos días se solicite la detención de Nicolás Corradi. Esta es una de las novedades. Todavía no quieren apresurarse a confirmar fecha, pero bueno, depende netamente del juez que está a cargo justamente de esta causa para que, bueno, Nicolás Corradi sea imputado. Hay que cerrar un par de cosas, nos comentaba la fiscal. Hay pruebas que hay que terminar de confirmar. Recordemos que estos casos sucedieron hace muchos años, estamos hablando de más de 20 años, y bueno, justamente reconstruir la historia cuesta mucho más que en Mendoza. Y esto es entendible por esa parte, pero lo cierto es que el instituto sigue funcionando, que las cosas que encontraron en los dos allanamientos que realizaron parece el tiempo detenido. Están las sotanas colgadas, están las jaulas donde los chicos los colocaban cada vez que se portaban mal, los hacían pasar hambre, estaban las habitaciones tal cual las habían dejado los sacerdotes cuando escaparon. Inclusive hay uno de ellos que se ha escapado del país, que no lo pueden ubicar todavía, y que dejó la taza servida, el televisor prendido, y todo estaba tal cual como él lo dejó en ese momento. Digo, son cosas que llaman la atención porque la institución sigue funcionando, se sigue llamando igual, siguen yendo chicos sordos a esa institución, y bueno, no se puede hacer nada porque es una institución privada. La diferencia de antes es que no hay religiosos ahora y que no es un internado. Pero la verdad que lo que nos contaba la fiscal, le digo que es palofriante. Bueno, vamos a compartir toda esa información, obviamente a través de las ediciones de Canal 7, en los días posteriores le damos mucha información y testigos que en forma exclusiva dialogaron con nosotros. Así que bueno, esperemos que también esto sirva para contribuir a la causa de Mendoza y para demostrar que la sistematización existía. Es la justicia la que va a determinar si hay condena o no y si los casos realmente sucedieron. Al menos los testimonios así lo indican, que los hechos han sucedido y que había sistematización. Sofía, mencionaste una palabra. Jaula. Brevemente porque ya estamos con los minutos contados. ¿Eran realmente jaulas donde encerraban a los niños? Jaulas de conejos. Y los encerraban con los mismos animales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, seguramente... Esos son testimoniales de los mismos chicos. O sea, hoy hombres de 40, 45 años, ¿no? ¡Qué bueno! Gracias, Sofía. Vamos a estar obviamente en contacto permanente con vos. Sabemos que estás trabajando allí. Y el saludo para vos, para Gerardo y también para Luis que han trabajado de los tres. Un gran equipo en todo este material que ojalá algún día tenga la justicia que merece. Felicitaciones nuevamente al equipo que logró todo este trabajo y este reconocimiento. Un abrazo, Sofía, para vos, para Gerardo. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. No, uno no deja de... De sentir el escalofrío, ¿no? Claro, de sorprenderse, ¿no? Sí. Digo, salvando las diferencias, porque este es un instituto privado, estaba acordándome de este jardín infantil, esta guardería en Buenos Aires, Tribilín. También, Tribilín. Siete años para los docentes. Exactamente. Por maltrato infantil, por abuso. Sí. Qué barba, qué barba. Bueno, vamos a cambiar de tema porque llegó el señor del deporte. Danito, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Gisela, Ricardo? Bueno, difícil, obviamente, salir. Estás escuchando todo lo que contaba Sofía, nuestra compañera, y es realmente complicado. Pero bueno, vamos a pasar al otro tema para nosotros importante esta semana, si no el más importante, y es lo que se nos viene. Boca River, tenemos todos los goles que ha dejado el fin de semana. En un rato lo vamos a repasar con los protagonistas mendocinos, que son los que más nos interesan. Pero vamos a adentrarnos en lo que se nos viene. Finalmente quedaron confirmadas las finales para el día y el 24 de noviembre a las 5 de la tarde. Hubo cambio solamente en el horario del partido. Será el gran duelo. Boca-River, River-Boca. En ese orden. Primero en la bombonera y después en el Estadio Monumental de Núñez para disfrutar. Esperemos que así sea el gran cruce entre los dos equipos más importantes de nuestro país. No me quedó claro. Con visitantes, sin visitantes. Sin visitantes, sin visitantes. Quedó descartada esta posibilidad. Ya el viernes nosotros decíamos que el presidente Men un poquito que al presidente de la Nación. Se apresuró. Se apresuró. Se apresuró. Se equivocó una vez más y después dijo no. Fue una idea. La verdad, un verdadero papelón. Pero en definitiva está confirmada la serie entre Boca y River. Raro que sea en sábado. Se ha dado muy pocas veces en la historia de la Copa Libertadores. Pero el anuncio oficial se hizo hoy. En horas del mediodía, así estuvo. El Chiquitapia en la sede de la AFA. Daniel Angelisi y Rodolfo Donofrio, los presidentes de la AFA, de River y de Boca. El club atlético Boca Juniors y el club atlético River Play han llegado a un acuerdo para que la final de la Copa Libertadores de América se dispute sin la presencia de público visitante. Los sábados 10 y 24 de noviembre a las 17 horas. Es un partido que se está dando por primera vez en la Copa Libertadores porque antes era imposible que dos equipos argentinos pudieran llegar en función de que se eliminaban siempre obligatoriamente hasta llegar a la semifinal. Así que se da esta oportunidad. Sin duda que es un partido muy lindo. Un partido que todos los hinchas de los dos clubes tenemos que disfrutar mucho, pero muchísimo. Tenemos el honor de jugar la final de la Copa más importante que tiene Sudamérica. Los dos clubes que más historia tienen y que en el mundo están esperando para que juguemos, vamos a jugarla. Pero con ese espíritu. Y esto va también para ustedes, los periodistas. Ayúdennos a que la gente entienda que esto es para disfrutarlo. Creo en la capacidad que tienen estos dos clubes como para que les toque en algún momento nuevamente. Pero ahora disfrutemos esto. Nos tocó ahora un árbitro de nacionalidad chileno en el primer partido. Confío en los árbitros de Sudamérica. Y que el partido lo ganan o lo pierden los jugadores dentro de la cancha. Así que siempre puede haber un error. Esperemos que en este partido no lo haya, que el árbitro pase desapercibido, que las figuras sean los jugadores y que sea un gran espectáculo. Y me subo a la palabra de Rodolfo y de Chiqui, que lo vivamos como una fiesta del fútbol argentino. Y realmente le pido a todos los hinchas de Boca que lo vivan en paz, con mucha alegría. Y que realmente somos adversarios, no somos enemigos. Adversarios sí, enemigos no, dice el presidente de Boca, Daniel Angelici, los dos buscando, intentando de alguna manera bajar los decibeles en la previa de una final que no tendrá, repetimos, hinchas visitantes. Pero adivinen quién metió la pata de nuevo. Hablando de presidentes. Es muy espontáneo. Es muy, demasiado, diría yo. Este clásico tiene marchas y contramarchas. Primero lo de Macri, que salió la semana pasada, pidiendo que se jugara con visitantes. Después, otra vez Macri, después el tema del obelisco, se dio marcha. ¿Qué pasó? No, no acláralo. No, en realidad, los festejos van a pasar y van a suceder. Uno va a salir campeón, esto es así, no hay mucho para darle. Pero presten atención a lo que dijo el presidente de la nación, Mauricio Macri, porque la verdad uno dice, ya es momento que intentamos que te están filmando siempre. En todo momento hay un celular que está encendido. Es el presidente de la nación. Le podría pasar a cualquiera, pero es el presidente de la nación. Tampoco vamos a exagerar, pero miren lo que dijo justamente saludando a unos operarios en una fábrica. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Estás pesada? ¿Cómo estamos para el sábado? Somos de Boca. ¿Nos mandé de Boca? Sí. A veces así, quedá el culón de ganar después de que le bajen. ...hace suertudo. Bueno, ahí habló por hincha de Boca, no como presidente. Claro, claro. Entiéndase suertudo, entiéndase afortunado, hombre con demasiada suerte. Ya calmaste, quiero escuchar utilizar esos términos también. Yo al aire jamás lo diría, Ricardo. Pero bueno, dice Mac Greta, a veces nos tiene que dar porque este suertudo de Gallardo como que ya es momento que se le da Boca. Veremos si es así, está todo confirmado. Entonces, lo que sí, los precios son una locura. Para los hinchas, ya de por sí cambiaron los precios. Para los que son socios y en la reventa hay precios que son increíbles, realmente algunos por encima de los 100 mil pesos, los paquetes que incluyen la estadía y la entrada para ver a Boca. Lo llamativo es que hay reventa, pero supuestamente para socios solamente. ¿Cómo? Porque Boca tiene el cupo listo con sus socios y en River pasa algo similar. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Y con el obelisco? ¿Y con el obelisco en qué sentido? Los festejos de quien salga campeón. ¿Y se van a dar? ¿Usted tiene alguna duda? ¿Se van a dar en el obelisco? Porque el gobierno de Buenos Aires había dicho que no le iba a permitir. ¿Usted cree que los va a parar? ¿Ricardo? ¿Qué quiere que le apueste? ¿Qué quiere perder? No, no, pero a ver, primero salieron a decir, Tano, que no iban a permitir de ninguna manera que los festejos de quien fuese el campeón se llevaran a cabo en el obelisco. Después hubo una contramarcha y dijeron que sí, que no podían ir contra un hecho histórico. Habrá que ver qué pasa acá en Mendoza, si los multan o no. Una pregunta, Tanito. Porque van a cortar la calle. Sí. ¿Y a quién van a multar? No sé, a los clubes, supongo. Bueno, a usted le voy a preguntar. Ricardo, ¿usted es hincha de Boca? Sí, usted sabe. Por supuesto. ¿Sería capaz de vestir la camiseta de River con tal de no perderse? Ya lo hice, ya llegaste tarde. ¿En serio? Un día se puso la de River. ¿En serio? Eso era mi pregunta. ¿Es un hincha de Boca capaz de ponerse la camiseta con tal de estar presente en ese superclásico? Hice una apuesta y la perdió. Mirá, yo te cuento. Ah, vos me decís, dice la cita. Gracias.